equipo que nos grave, Carlos Guzmán le cuestionaría al presidente sobre este volo internacional que ya va a abrir Aeroméxico a partir de mayo de Houston, Texas, al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, algo que está causando un dolor impresionante en los císiriscos de los conservadores, y el presidente no solo confirma la información, sino que destaca esa sociedad que hay ya entre Aeroméxico y Delta, algo que bueno, existe desde hace ya muchos años, y menciona, bueno, que se deben revisar bien las normas aéreas, que siguen los trámites para que el aeropuerto internacional de la Ciudad de México recupere esa categoría uno en materia de seguridad, y volvió a mencionar esa parte, insistió en que, pues es verdaderamente cuestionable que en estos momentos no tenga la categoría uno, y cuando Felipe Calderón era presidente, cuando se daban estos incidentes incluso de balaceras adentro del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ahora que también se está dando a conocer eso en el juicio de Genaro García Luna, de cómo es que tenemos a una, pues a varios testigos declarando que. Pero como siempre la cosa no. Que de ahí se iba a otros puertos y etcétera. El presidente cuestiona que, pues, es verdaderamente, pues, es verdaderamente interesante y hasta indignante que sigan sin tener la categoría uno. Dice, imagínense que tenían categoría uno cuando el aeropuerto internacional de la Ciudad de México era manejado por narcotraficantes en tiempos de Felipe Calderón. Imagínense, qué grueso está eso. Así lo, así lo planteó. Más adelante, el presidente compartiría que está convencido que, pues, da vergüenza, independientemente de cualquier cosa, este juicio de Genaro García Luna. Dice el presidente que el abogado de García Luna le preguntó, se lo hemos planteado aquí una y otra vez en Sin Censura, pero le preguntó a uno de los testigos para desprestigiarlo, para descalificarlo, si mandó matar a mil personas. Y que este cuate le dice, no, 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 maté a cien, ¿no? Indignado, el presidente López Obrador cuestionó, pues, ¿qué es esto, no? ¿En qué estábamos? Asegurando que, pues, por eso vale la pena seguir luchando por la purificación de la vida pública. Y mire, se lo hemos dicho una y otra vez aquí en Sin Censura, vamos a continuar nuestra transmisión, ya no cortamos para nada, nos enlazamos directamente con Vicente Serrano, eso ocurrirá en cuestión de minutos, pero antes de cualquier cosa, usted que se conecta en los miles en estos momentos y que hace crecer siempre esta transmisión, le ruego que se sume a esta, a esta, a esta gran familia de Sin Censura, y don David del Grande nos va a compartir nuestras redes sociales, don David, el micrófono es todo suyo. Claro que sí, mi estimado Toño, con mucho gusto para toda la gente que está conectada, las más de catorce mil cuatrocientas personas en estos momentos que están conectadas en los diferentes